Bien, con nuestro consultorio médico que abrimos de inmediato. Ya está aquí el doctor Ronnie Palomino, director de Alergo Salud, para hablar de la sinusitis. ¿Sabes lo que tú tienes? No, 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 yo no tengo sinusitis, yo tengo alergia. Alergia, ¿no? Cuando empieza a robarse la nariz, a rascarse porque es alérgica al aire acondicionado, les cuento. Pero bueno, ¿qué es la sinusitis? Bueno, se lo preguntamos mejor al doctor Palomino, ¿a quién mejor que él? Para que nos pueda explicar algo que veo yo se ha vuelto muy frecuente, sobre todo en esta época de invierno, ¿verdad doctor? Buenos días. Buenos días, gracias por la invitación, doctor. Sí, se ha vuelto muy frecuente porque el foco principal de una sinusitis en la mayoría de los casos es la rinitis, ¿no? La rinitis conjuga una cantidad, cierta cantidad de moco y ese moco va penetrando en unas cavidades que se llaman senos, ¿no? Unas cavidades, senos maxilares, efenoidales, ¿no? Frontales. Y eso, al llenarse, comienza a producir un dolor. O sea, los que sufren de rinitis... Complican. ¿Son más propensos a sufrir de sinusitis? En alergias, sí, porque puede haber por bacterias, por virus y en alergia lo puede ir más. La rinitis o rinocinusitis es lo principal que hay que atacar, ¿no? Cuando la persona hace su proceso de marcha alérgica de rinitis hacia el asma, va complicando. Una sinusitis, una otitis, una ferigitis y eso es importante poderlo prevenir y detectar. Claro. Ahora, ¿hay tratamiento? Porque mucha gente pensará que es una alergia y que lo va a resolver con medicamentos, con antihistamínicos. Sí, hay tratamientos antihistamínicos, corticoides, antibióticos también, pero también se puede hacer un tratamiento de atacar la rinitis para que no complique alguna rinocinusitis. Y esos son tratamientos que se conocen como vacunas de alergia oral, que se ponen gotitas en la cara anterior del antebrazo, gotitas en la boca y el paciente se comienza a inmunizar. Y cuando se comienza a inmunizar, deja de ser alérgico y va previniendo la alergia. Acá la ideal es prevenirla para que no se vaya a complicar. Los que han sufrido de sinusitis deben entender perfectamente lo incómodo que es, ¿no? Sí. Es una sensación de pesadez, dolor de cabeza. Féctil. El dolor fértil. El permanente resfrío. Sí, pero va el dolor del 1 al 10 en intensidad. Hay casos de que pacientes no pueden ni resistir la luz del sol o la luz de un set, ¿no? Y va aumentando en ese caso. Por eso es importante poder encontrar el origen de la alergia mediante pruebas alergias. ¿Cuáles son los síntomas para identificar que estoy sufriendo de sinusitis? El dolor, la pesadez, ¿no? Tener una rinitis que hay que diagnosticar para que no se vaya a convertir en una sinusitis. A veces un olor un poco fétido que es posible que se pueda dar, ¿no? Y ya se puede complicar. Ya cuando se complica, ya quiero otros especialistas. Si sufro de rinitis, ¿ya tendría que llevar algún tratamiento para evitar? Exacto. Hacer la prueba de alergia, que hacemos prictés en la cana anteriormente de brazo, que es importante prevenirlo, hacerlo una vez al año. Y de ahí, con la prueba, poder formular un tratamiento de inmunización bioral, siempre en el ángulo de prevención. Y esto es importante recalcar que esto va desde que el paciente puede tener un problema de piel, pasa a rinitis y la rinitis complica la sinusitis. Ahora, ¿qué dice la estadística? ¿Qué dice la consulta? ¿Esto ocurre más en niños, en hombres, mujeres, grandes, chicos, la edad, todos por igual? Ocurre en pacientes que tienen de 8 años a 12 años con mucha más frecuencia. Y en adultos que tienen 15 o 20 años ya de rinitis, que están evolucionando el asma y comienzan a hacer... Ahora, también ocurre mucho más en pacientes post-COVID. O sea, pacientes que han tenido COVID, sí, el COVID da la secuela de alergia, la aumenta. Doctor, tengo un poco de moco, tengo una rinitis leve, pero ahora ya tengo una rinocinositis y se extrapola. Entonces, es importante, paciente que ha tenido post-COVID puede identificar la alergia y en base a eso poderla tratar con un tratamiento de inmunización en alergia, ¿no? ¿Qué dice usted las gotitas? Sí, pues esta inmunización de vacunas, ¿no? De vacunas, sí. ¿De vacunas? ¿Cómo es esta vacuna? Las vacunas son gotas, no hay agujas, son gotas. Es un tratamiento hiposensibilizante. O sea, la persona nace alérgica, nace atópica. ¿Qué significa eso? Predispuesta genéticamente a tener alergia es muy hipersensible. La vacuna alergia cambia el curso natural, lo vuelve más hiposensible. Ahora, el problema está que cuando viene el COVID, el COVID lo aumenta por 30 o 40 veces más. Lo que se necesita es poder prevenir a que ese cuadro no vaya a aumentar. Y las vacunas son gotas, gotas que se hacen por seis meses, una gota, un minuto debajo de la lengua, durante cuatro meses y se hacen unos refuerzos de 12 o 18 meses. ¿Diarias cada...? Una gota, un minuto debajo de la lengua, diarias, y se hace cada 10, cada 20 años, una o dos veces en la vida. Bien, doctor. Entonces, importante lo que dice el doctor Palomino. Haga una detección temprana, vaya al médico. Si ya siente ese malestar, si tiene una rinitis, no espere a que se convierta en una sinusitis. Es importante explicarle a las personas que cuando los síntomas se repiten por más de dos meses, ya tienen que pensar en una alergia. Cuando es menos, ya se lo puede tratar. Y importante hacer el deporte también. ¿Qué es lo que se hace? Taekwondo. Es lo que se recomienda. Siempre dice Taekwondo él, ¿no? Por las alergias. Porque es lo que está estudiado, el Taekwondo. Pero parte primero, por hacer un deporte, temprar personalidad. O sea, la alergia viene también con un tema emocional de miedo y temor. Entonces, necesitamos temprar. Pero tú no eres temerosa. Sí, sí. ¿Eres temerosa? No, no, yo no sé si se enojan. También es un ojo duro también. Es verdad, ¿no? Y la vez pasada lo recomiendo, por eso yo he llevado a mis hijos ya que aprendan Taekwondo. Sí, he visto a los enanos ahí haciendo su primera palabra. Es lo que se ha estudiado, ¿no? Pero lo importante es entrenar algo que uno ama hacer. Perfecto. Y cuanto más deporte, menos alergia. Es lo que recomendamos en Alergo Salud. Gracias, doctor, por lo que nos estás recomendando. Que ustedes... Gracias, doctor, para las redes sociales, sus teléfonos también a Alergo Salud para que lo puedan contactar.